¿Qué es la transformación de materias primas? Señores administradores, buenos días. Por medio de este video vamos a hacer una breve explicación acerca de las transformaciones de materias primas que a partir de la fecha ya las van a realizar los administradores de cada punto de venta. Entonces, bueno, vamos a iniciar. El primer paso que tenemos que hacer es, ya estando en el módulo comercial de CIESA, vamos a consultar las entradas que tenemos pendientes. Entonces vamos por la ruta de inventarios, consultas y reportes, transferencias en tránsito. Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer el ejercicio con Mr. Pollo y Dema. Entonces le colocamos la bodega del punto y le damos consultar. Efectivamente tiene entradas pendientes, entonces lo primero que hay que hacer antes de hacer las transformaciones es dar las entradas. Entonces vamos a dar las entradas de carnes. En este procedimiento no me voy a detener mucho porque ustedes ya lo manejan. listo, también tenemos entradas pendientes de pollo. de panadería y tuber. Así que vamos a hacer el un par de preguntas según los cursos. Muchas gracias. Gracias. Y damos la última entrada que es la que corresponde a panadería. En esta ocasión entonces vamos a hacer las transformaciones del día 26 de agosto y consultando ya no tendríamos entradas pendientes, entonces ya podemos continuar con las transformaciones. Bueno, la ruta para hacer las transformaciones, entonces nos vamos a inventarios, documentos, procesos, ensambles, manual y automático. Y muy importante antes de iniciar el documento colocar la fecha en la cual vamos a hacer la transformación. Entonces vamos a hacer las del día 26 de agosto, el centro de operación del punto de venta. En el tipo de documento seleccionamos esta última que es una TRN o transformación. Y aquí en la parte, en el campo donde dice notas, colocamos el producto que vamos a transformar. Entonces para eso hay que tener en cuenta los formatos que tenemos en los puntos de venta. Entonces aquí tengo la transformación de Mr. Pollo y Dema y la pasé en un Excel para que ustedes puedan mirar el ejemplo. Inicialmente les voy a explicar cómo funciona el proceso manual y después vamos a hacer un automático. El manual funciona para aquellas transformaciones que siempre varían. Entonces está por ejemplo la ensalada, que no tenemos una receta estándar para esa. Están por ejemplo las proteínas del día, que varían también. Y eso en cuanto a las transformaciones manuales. Pero también tenemos las transformaciones automáticas, que es de las cuales ya tenemos una receta estándar. Entonces tenemos por ejemplo la sopa del día, tenemos el consome natural y el arroz cocido. ¿Listo? Inicialmente vamos a empezar con las manuales. Entonces aquí tenemos por ejemplo la ensalada del día. Este sería el formático físico que manejan las jefes de cocina o auxiliares. Yo lo pasé en Excel para que lo entendamos mejor. Aquí colocamos la nota, ensalada del día. Y nos vamos aquí a la pestaña donde dice manual. Y le damos acá a la pestaña adicionar. Una vez ya tengamos esta ventana, ya podemos empezar a llamar las materias primas que se van a utilizar para hacer dicha ensalada. Entonces iniciamos por ejemplo aquí con la lechuga batavia. Llamamos la bodega. Y en el motivo le damos el 0.2. 0.2, proceso, ensamble, salida. Y aquí nos coloca la cantidad en kilos. Muy importante también aquí mirar la unidad de medida que nos pide la transformación. Entonces aquí nos dice 3.6 kilos, simplemente lo pasamos acá, 3.6 kilos y adicionar. Y seguimos con el segundo ingrediente. Si queremos lo podemos llamar por descripción del ítem o si queremos también. Y si ya manejamos estos formatos en los puntos podemos llamarlo por ítem. Ejemplo, entonces el tomate de carne es el 12.07. Entonces nos vamos aquí a la pestaña ítem y le damos 12.07. Nos aparece el tomate de carne y le damos que se consumieron 4 kilos. Le damos tab, adicionar. Como no nos diligencian más ingredientes, entonces simplemente le damos aquí cancelar. Y ahí ya nos sale el listado de ingredientes utilizados para hacer la transformación. Y luego nos vamos a dar entrada. Entonces aquí en la parte inferior de la ventana nos aparece una pestaña que dice entrada. Entonces le vamos a ingresar la ensalada del día. Entrada y adicionar. ¿Listo? Entonces acá nos dice que ingresaron 7.200 gramos de ensalada. Nos piden gramos y ingresamos en gramos. Adicionar. Listo. Si queremos ver el movimiento que hicimos de la transformación, nos vamos aquí a la pestaña movimientos. Y aquí podemos arrastrar las columnas para poder mirar el movimiento que hicimos. Entonces ahí estaría claro para poder revisar. Entonces lechuga 3.6, tomate 4 kilos. Y esta es la entrada en gramos que se le dio al producto. Aquí sería importante que esta TRN la diligenciemos en alguna parte de este documento. Entonces puede ser, no sé, al finalizar el documento. Este documento ya le sirve como archivo en sus inventarios. ¿Listo? En esta ocasión ya terminamos de hacer la transformación de la ensalada y le damos este icono que se llama salvar. O guardar. Y continuamos con él, con otro producto. Por ejemplo, la vinagreta. La vinagreta también es una receta que aún no la tenemos estándar. Entonces la vamos a hacer también manualmente. Le damos manual. Aquí en nota le colocamos vinagreta. Adicionar. 7.18. Yo lo voy a hacer por ítem. Ustedes ya deciden si lo hacen por ítem o por descripción del ítem. Y vamos a obtener el mismo resultado. 750 mililitros de aceite. Ajo 10 gramos. Aquí es muy importante transformar. Por ejemplo, las jefes de cocina no nos van a colocar el dato en kilos, sino en gramos, como ellos lo utilizan. Entonces tenemos que hacer la conversión de gramos a kilos, como no lo pide Ciesa. Entonces, hacemos 10 dividido entre 1000. Nos da 0.01 kilos, como no lo pide Ciesa. Y le decimos adicionar. Y vamos por el azúcar. Y al parecer, idema no tiene azúcar. Bueno, aquí nos tenemos que detener un poco a mirar qué pasa en el inventario, porque no tienen azúcar. Si de pronto falta alguna entrada o hubo una salida de más. Entonces, si esto no debe pasar. Por ahora, lo vamos a... Si esto llegara a pasar, ustedes se tendrían que comunicar con la persona de inventarios que tiene... Del punto de venta, en este caso, idema, está manejando los inventarios albeiro. Entonces, se tendrían que comunicar con albeiro para ver qué pasó con ese azúcar, porque no tiene existencia en la bodega. Entonces, aquí, como no tenemos existencia, no podemos dar la salida del ítem. Entonces, seguimos con el otro ingrediente. Maracuyá. Son 9 unidades. Sal. 20 gramos. Y pimienta. 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 10 gramos. Entonces, recuerden, cuando no podamos dar salida a un ingrediente que en verdad utilizaron las jefes de cocina o auxiliares, y no le podemos dar salida ansiosa, pues es porque hay algún problema en el inventario. Entonces, este problema lo debemos de notificar a la persona encargada del inventario de nuestro punto. Y aquí ya le vamos a dar la entrada a la vinagreta. Entonces, le damos entrada, adicionar. Y le damos entrada a 1000 mililitros de vinagreta. Entonces, esto sería en cuanto a la vinagreta. Y también sería una transformación manual. En esta ocasión no hicieron espagueti. Listo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de una transformación en automático. Como los ejemplos que les decía al principio, donde ya tenemos una receta estándar. Entonces, tenemos el consomé, el consomé natural, la sopa del día y el arroz cocido. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a hacer la sopa. Y así lo hacemos por automático. Entonces, colocamos ahí la nótica de la sopa del día. Y nos vamos a la pestaña automático, porque ya hay una receta en el sistema. Y le damos adicionar. Aquí cambia un poquito el proceso, porque en el proceso, cuando lo hacíamos manualmente, teníamos que llamar de primeros los ingredientes utilizados. En esta ocasión, lo primero que hay que hacer es llamar el producto que vamos a obtener. En este caso, vamos a obtener sopa del día. Entonces, Mr. Pollo y Dema ya tiene la receta estándar para 50 sopas. Aquí a veces varía con la venta, porque a veces nosotros vendemos 60 almuerzos, 55 almuerzos, ¿sí? Pero nuestra receta, el kit creado para nuestra receta, ya está parametrizado para 50 sopas. Entonces, nosotros le ingresamos las 50 sopas. Y le damos adicionar. Y aquí nos aparece una ventana donde nos dice generar componentes. Entonces, ya nos está diciendo el sistema que le va a dar salida a los ingredientes utilizados para realizar esa sopa. Entonces, le damos este motivo 02, proceso, ensamble, salida. Centro de costo no es necesario. Le damos a aceptar. ¿Listo? Entonces, si queremos mirar el movimiento realizado, nos vamos a dar movimientos. Y ahí podemos observar como ya se nos descarga automáticamente las cantidades utilizadas. Bueno, con la sopa sí tenemos un pequeño inconveniente porque, digamos, la carne, los puntos siempre utilizan una unidad, un kilo. No utilizan medio kilo, ¿sí? Entonces, en este caso, como la receta se hizo, se tomó como referencia a Mr. Pollo Norte. Y Mr. Pollo Norte hace más de 150 sopas. Entonces, y solamente utilizan 2 kilos. Por eso es que nos sale aquí 0.5. Pero entonces, si ustedes necesitan modificar esos componentes, entonces, lo primero que tenemos que hacer es irnos a la entrada que hicimos y eliminarla. Le damos a eliminar, le decimos que sí. Y aquí, teniendo los ingredientes, ya los podemos modificar. Entonces, por ejemplo, la carne es uno de los ingredientes que debemos modificar. Porque en la mayoría de los puntos se utiliza un kilo. Bueno, a mí siempre me pide una nota aquí. Cuando le eliminamos la entrada, nos va a solicitar nuevamente la nota del producto a realizar. Ellos, en las transformaciones ya no colocan todos los ingredientes porque ya se están basando en la receta. Pero colocan los ingredientes que se modifican. Entonces, por ejemplo, aquí está la papa amarilla, 3 kilos. Sin embargo, nosotros tenemos 3.8. Entonces, igual, hay que pararnos en el ítem. Eliminarlo. Asimismo, vamos a hacer con la papa comercial. Y el plátano verde es un ítem adicional, ¿no? Como ayer fue sopa de plátano frito. Y en la base de la receta no está el plátano. Entonces, también lo tenemos que adicionar manualmente. Entonces, primero llamamos la papa amarilla. Son 3 kilos. Papa comercial. Son 4 kilos. Y el plátano verde. Utilizarán 7 kilos. Una vez ya revisada la receta, ya le podemos dar entrada a la cantidad de sopas. Entonces, recuerden aquí. Entrada, adicionar. Si queremos ver el movimiento, vamos a la pestaña movimientos. Y aquí podemos observar lo que hicimos. Entonces, corregimos la carne. Papa amarilla, papa comercial. Y adicionamos el plátano verde. Quiere decir que ya está correcto nuestro documento. Y lo podemos salvar. Otra de las recetas que ya tenemos estandarizadas. Y lo podemos salvar por automático. Es el consomé. Entonces, nos vamos por automático. Adicionar. Llamamos el producto obtenido. Por lo general, la mayoría de los puntos hacen 60 litros. En este caso nos pide mililitros. Vamos a hacer 60 mil mililitros. Donde dice generar componentes. Proceso, ensamble, salida. Aceptar. Nos vamos a movimientos. Y ya nos trae el sistema todos los ingredientes que se utilizaron para hacer el consomé. Aquí, igual que en la sopa. Si necesitamos adicionar o modificar algún ingrediente, debemos eliminar primero el producto obtenido. Modificamos. Y luego volvemos a llamar los 60 mililitros de consomé. El consomé, ya está la receta estándar. Se supone que no tendrían que entrar a modificar ingredientes. A menos que de pronto el punto se haya quedado corto con algún ingrediente. ¿Listo? Pero de resto, pues sí está la receta estándar. Entonces, le damos aquí. Salvar. Ustedes no van a tener la opción por el momento de aprobar el documento. Mientras se realiza la capacitación, lo va a hacer el equipo de inventarios. Entonces, ustedes nos envían a nosotros el documento o la foto del documento con el que hicieron la transformación. Nosotros lo revisamos para que no hayan errores. Y simplemente de la parte de acá aprobamos el documento. Y si ya hay correcciones, los llamamos a ustedes, pues para que para la próxima ocasión no se vuelvan a presentar. También hay otras transformaciones que son, por ejemplo, las proteínas del día. Aquí entran todas las especialidades del día que nosotros vendemos. Entonces, por ejemplo, idema. El día de ayer. Dio filet mignon y frito. Entonces vamos a hacer el ejercicio con estas. Esas son manuales, ¿no? Es proteína del día. Es un manual adicional. Fueron 10 filet mignon. Y cuatro fritos. Aquí en la proteína del día también es muy importante colocar la salsa que se utilizó para realizar esta especialidad. Entonces, por ejemplo, aquí colocan crema de lengua. Cuatro utilizaron. Y también es importante colocar aquí el complemento para la especialidad. Entonces, por ejemplo, papa comercial. Perdón, cuatro kilos. Entonces, en la parte de proteína del día irían. No solamente la proteína en sí, la carne, sino también las salsas que utilizamos para la preparación. Entonces, aquí también utilizamos de pronto tomate, sal, cebolla, salsa criolla. En esa especialidad, entonces también las debemos colocar aquí. En este caso, las especialidades salieron con papa. Llamamos también el ítem de papa comercial. Si salieran con plátano maduro o con plátano verde, también las tendríamos que adicionar acá. Por ahora, eso es todo. Y aquí simplemente le damos entrada a las proteínas. Entonces, aquí serían 10 más 4, 14. Perdón, aquí me dicen que también fue especialidad con cordon blue. Y que se vendieran 5. Y el cordon blue salió con papa francesa. Entonces, también adicionamos la papa cenicero y le colocamos la cantidad utilizada. Aquí ya tendríamos la proteína del día. Y si sumamos las proteínas en sí, valga la redundancia. Entonces, tendríamos 10 más 14, más 4, perdón, más 5. Y le damos entrada a 19 proteína del día. Revisamos el documento. También es importante aquí revisar el valor de las entradas, que sea igual al valor de las salidas. Entonces, tenemos aquí como entrada 65,914. Y como salida, igualmente 65,914. Salvamos el documento y ya quedó. La proteína del menú de personal, también hay que hacerle de igual manera. En este caso, el día de ayer fue con pollo. Llamamos las presas. Y le damos, llamamos las presas para darle salida. Y le damos entrada a proteína menú de personal. Que así se llama el ítem donde descargamos las proteínas del personal. Bueno, eso sería la explicación en cuanto a las transformaciones manuales. Manuales y automáticas. Ah, hagamos el último ejercicio con el arroz. Para el arroz ya tenemos parametrizado, digámoslo así, una receta estándar. Donde nos dice que para 15.000 gramos de arroz crudo o arroz por kilo, vamos a obtener 32.000 gramos de arroz cocido. Listo. Entonces, nos dice IDEMA que utilizaron 5.500 de arroz por kilo. Ya no nos colocan los demás ingredientes. Porque ya está la receta estándar. Entonces, ahí sí tendríamos que hacer como una regla de tres. Donde nos diga, si para 15.000 gramos de arroz por kilo, obtenemos 32.000 gramos de arroz cocido. Para 5.500 que ellos utilizaron, ¿cuánto arroz cocido van a obtener? Entonces multiplicamos 5.500 por 32.000 y lo dividimos entre 15.000. Y nos da 11.733. Entonces vamos a hacer la transformación del arroz cocido. Muy importante la fecha. Esa es una transformación en automático. Llamamos el producto obtenido. La regla de tres nos dio que, con 5.500 de arroz por kilo, vamos a obtener 11.733 de arroz cocido. Hacemos el mismo proceso. Y nos vamos a movimientos. Y aquí, en movimientos, miramos que efectivamente nos da salida del 5.500 de arroz por kilo o arroz en crudo. Y aquí simplemente salvamos el documento. Y ahí ya quedan nuestras transformaciones. Si queremos consultarlas, entonces le damos aquí en el segundo librito. Y en el centro de operación nos vamos hacia la última. Esa sería la transformación del arroz, de la proteína, del consomé, de la sopa. Y bueno, ya ya nos saldrían de los días anteriores. Ya teniendo esta información en el sistema, pues ya el equipo de inventario ya se encarga de conciliar faltantes y sobrantes y enviar la información al punto de venta. En cuanto a las transformaciones, lo ideal sería que se hagan de manera diaria. Entonces, si hoy hice el arroz, si hoy hice la sopa, la ensalada, lo ideal sería que las transformaciones se hagan en el mismo día. Entonces, ya lo dejo como a criterio de ustedes, si lo hace el administrador del turno de la mañana o el de la tarde. Pero lo que sí necesitamos es que se haga diario. Así como sea el proceso diario, así mismo que quede reflejado eso en el sistema. Y para que también ya nos vayamos acercando cada vez más a lo que va a ser el POS. Entonces, ya agradezco mucho su atención y esta fue la capacitación en transformaciones. Si tienen alguna duda, por favor se comunican con cualquier miembro del equipo de inventarios. Los cuatro, pues ya estamos capacitados en el tema y les podemos brindar asesoría. Y agradezco la atención prestada y que tengan un buen resto de día. Hasta luego.